Autoridades del Comité Permanente de Contingencias Copeco en la región norte del país informaron que antes de llegar a la temporada de verano aún queda por recibir un frente frío que afectará la zona norte y el litoral atlántico de Honduras. Sí, ya lo que es la cantidad de precipitación producto de este frente frío pues ya pasó prácticamente, se ingresó el fin de semana un frente frío bastante débil lo cual pues lo generó pocas precipitaciones mayormente en la zona insular, la zona de la mosquita y la zona de Ceiba. Sí, el litoral atlántico recibió bastante lluvia. Así es, fue la zona con más precipitación, aquí en el Valle del Sur estuvimos experimentando precipitaciones muy leves pero sí nos dio alguna cantidad de lluvia que gracias a Dios no nos generó ningún tipo de problemas, todavía nos quedan lo que es los remanentes y las bajas temperaturas que están experimentando prácticamente en todo el territorio nacional. Bueno, cuando estamos ya en los 35 días que faltan para la Semana Santa, ¿cuál podría ser el comportamiento del estado del tiempo de cara a este verano? Sí, bueno, todavía es probable que nos afecte un frente frío más todavía en lo que va del mes de febrero y todavía en los primeros días de marzo que sería cuando finaliza la temporada de los frentes fríos, ya pues que después quedaríamos con la época seca, la cual pues también es probable que nos afecte alguna tormenta de carácter vertical debido a las altas temperaturas que se presentan de día, hay formación de nubes lo cual pues se precipitan de manera rápida y nos puede generar algún tipo de problemas. Ya de lo contrario, por temporadas de huracanes ya sería hasta lo que es a inicios del mes de junio donde estaríamos iniciando la temporada ciclónica. Este fin de semana de lluvia, ¿no hay novedades ni situaciones que se presentaron en la zona metropolitana? No, no tenemos reportes, hemos hecho un monitoreo, como es costumbre nuestra, hacer un monitoreo por toda la regional, inclusive con las regionales vecinas como es la de Ceiba y Santa Rosa de Copanco, en las que estamos en un constante monitoreo, y solo en Ceiba nos contaron que tuvieron bastantes lluvias, pero no tuvimos ningún tipo de problema en lo que es la regional ni en lo que es la zona de Ceiba. Con imágenes de Jorge Pérez, Gustavo Ardón, Noticias.